Quítate, quítate La pala, veamos La otra, la otra La derecha no está con la derecha Que como de la derecha no está con la derecha Estamos en la derecha hay que echarlo ya, ya, ya ya, ya medio metro este zorrillón está mal encadillado ya zorrillón ahí en la orqueta no no mira, ¿dónde? aquí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!